... Eso es lo que caer, puede beber. Es que de gusto que... No, 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 no. No, no, no. Yo les estoy bien por acá. ¿Y también que no te salió más? Claro que yo iba a meter en la máscara. Ya no pudo un fritata. Pa' probar a la madre y el único. ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala! Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Casa de venta, cuatro cuartos, dos baños, mil setecientos cincuenta pies cuadrados, piso baldosa muy bonita. Esta casa está situada en Cape Coral. Esta casa tiene la planta de tratamiento del agua, tiene el aire acondicionado central. Está en uno de los mejores barrios de Cape Coral. Está a tres minutos de Publis, está a dos minutos de un sal nuevo que van a hacer. Están a diez minutos de Walmart. No hay duda de llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete. Estamos para servirle, para atenderle. Esta casa es una casa de 2006, una casa muy nueva. Esta casa costó trescientos mil dólares hace siete años. Tiene sprinkler, tiene aire acondicionado central, tiene sistema de lluvia. Cuando llueve, cuando llueve, no riega. Todo el equipo se está funcionando. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Esta es la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos.